Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Esto si es una sorpresa mi madre Azúcar, Azúcar, Azúcar Me van a matar del corazón Muchas gracias Esto es un honor tan grande para mí Antes que todo quiero darle las gracias a Dios Porque me ha dado la oportunidad de poder estar con ustedes Quiero dar las gracias a la academia Quiero dar las gracias, muy rápido A mi esposo Pedro Knight que se encuentra ahí Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lado Bien apretado, apretado, apretado La negra tiene tumbao Azúcar, Azúcar Y no camina de lado Si quieres llegar derecho Me irá a la cabeza